En una jardina lo perdí, hoy voy de la esquina de jardina, ya está en el brazo que me abandonó. Cambio la palabra, si no me querés, te corto la cara con una cuchilla que sale a feitar. Cambio la palabra, te doy puñaladas, te arranco el ombligo y mato a tu mamá. Borracho no lo voy a encontrar, borracho y mirado en un andén. Borracho y tu equipo no lo he quitado, al que es una vitrola dorando su dedé. Cambio la palabra, si no me querés, te corto la cara con una cuchilla que sale a feitar. Cambio la palabra, te doy puñaladas, te arranco el ombligo y mato a tu mamá. Cambio la palabra, te arranco el ombligo y mato a tu mamá.